Música Civiles armados abandonaron una camioneta en una brecha del municipio de Sabinas Hidalgo, a 62 millas al norte de la zona metropolitana de Monterrey-Nuevo León. En el lugar, policías estatales localizaron cargadores y cartuchos de arma larga, droga y equipo táctico. El hallazgo de la camioneta Ford Super Duty, se registró luego de un recorrido que realizaban policías de fuerza civil en una brecha de la comunidad Garza Ayala. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó que en la camioneta había ocho cargadores de arma larga, dos radios con cargadores, siete bolsas con marihuana, un bastidor de un arma R-15, y una gorra. La zona fue custodiada por elementos de fuerza civil, mientras se recolectaban las evidencias y se retiraba el vehículo. Se detalló que las autoridades investigan si el vehículo está implicado en hechos delictivos, e indagan el motivo por el cual fue abandonado en el sitio. ¡Gracias!